hola hola chicas bienvenidas un día más a este canal espero que estén súper bien en esta ocasión les estoy compartiendo una bonita variedad de vestidos que les he recopilado son estilos muy elegantes sofisticados modestos los cuales te pueden ayudar a inspirarte a vestir para cualquier evento como todas sabemos un vestido negro es una pieza clave en el closet de toda chica ya que te puedes sacar de apuro en muchos momentos es un vestido el cual nunca pasa de moda este color es un clásico para distintos eventos incluidos para asistir a bodas y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video